Hola, los invitamos a conocer nuestro centro y nuestra trayectoria. Somos un centro con más de 30 años de experiencia dedicados a la investigación científica y desarrollo de nuevas formas de tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Nuestro enfoque es complementar los tratamientos médicos tradicionales con programas de alta tecnología médica avanzada, pero completamente naturales, que no generan ningún tipo de efecto adverso en nuestros pacientes. En el centro de Nano BioHealth, nuestro principal objetivo es fortalecer el sistema inmunológico y generar una mejor reparación celular. Llámenos a nuestro teléfono 56-222-02-2222 o si no, puede entrar a nuestra página web para buscar toda la información que necesite. No se olvide, saque su turno al 22-202-2222. Es muy importante, el cáncer no espera. Centro de Nano BioHealth, tu salud está en buenas manos. Hola, ¿cómo están? Los invito a suscribirse a nuestra multi-platforma para la gente grande, que tiene radio, que transmite las 24 horas del día, que tiene una revista que aparece en los dunes y se va renovando con crónicas en la semana, y un canal de YouTube, que es el que usted está sintonizando en este momento. Todo esto, usted se puede suscribir con nosotros. Si se suscribe, nos da mucho más respaldo y podemos tener cosas agradables con cosas que usted quiere ver. Tendremos más contacto. Suscríbase, es absolutamente gratis. No tiene costo la suscripción. Este programa es presentado exclusivamente por el centro alemán Nano BioHealth, que es un centro que tiene 30 años en la investigación, en la profundización y prueba de tratamientos, y que tiene nuevas formas para combatir el cáncer y muchas otras enfermedades terminales, con resultados óptimos en la mayoría de los casos. El centro alemán Nano BioHealth está reconocido y autorizado por el ISP. Funciona en todo Chile, Arica, Punta Nena, incluida en la Isla de Pascua, y lo tienen en su casa. Me escuchó bien, en su casa. No tiene problemas de clínica. Uno siempre tiene que estar en la casa con los suyos, aunque sean momentos difíciles de la vida, pero lo tienen en su casa. Su salud está en buenas manos y esto está en el centro alemán Nano BioHealth. Quiero decirle que usted puede comunicarse con este centro llamando al 56 222 02 22 22. 56 222 02 22 22. O a la página web que es www.nanobiogel.cl. ¿Está claro? Muy claro. Cuando exhibimos una reflexión y una conversación con Hugo C.P. Acol, con don Hugo C.P. Acol, tuvimos una gran respuesta de los televidentes, que por qué este señor no estaba en la televisión no sabemos tampoco la razón, no lo llaman nomás, sencillamente. Están tocando otros temas, no los temas que él domina. Seguramente será así. Pero nos pidieron que pusiéramos más temas que tuviéramos cuando Hugo C.P. Acol y tenemos. Tenemos uno que habla del exorcismo, el desdoblamiento, la presencia del demonio en los seres humanos, como los cautiva, como los captura. Es un capítulo interesantísimo que lo invitamos con todo cariño a ver. Centro Alemán Nano BioHealth le presenta a don Hugo C.P. Acol, que nos va a hablar de temas tan comprometedores y duros como los que le he señalado. Aquí está. Bueno, lo que podemos ahí un poco discutir de que el espíritu no puede tener materia de ninguna especie, por muy sutil que sea. Y eso ocurre en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, es que nosotros no sabemos exactamente cuándo se produce la muerte de una persona. ¿Cuándo se produce? La muerte, más que un momento, es un proceso. Un proceso que puede durar un tiempo que nosotros no sabemos. Por eso es que ahí hay que ver en qué instante esto se produce. Ahora... ¿Usted conoce gente que se haya desdoblado, como dice Gonzalo, que conoce? Claro, exactamente. Y ahí es una cosa muy importante, que los casos que nosotros conocemos es personas que han vuelto. Ya. Que se han reencontrado con su cuerpo original, que podemos llamarlo. Porque muchos se van definitivamente. La gran mayoría, por supuesto. Pero aquellos que se reencontran, son personas que expresan cierto tipo de fenómenos que son más o menos comunes en todos ellos. Uno, o que ha visto un túnel, con una luz al final, donde tiene un encuentro con seres queridos, pero que los mismos seres queridos le dicen, mira, tú todavía no estás preparado para venir acá. Y hay un retorno. Hay gente que retorna. Que retorna. Y hay otra que se va por el túnel. Y otra que se va por el túnel. Eso es... Y la luminosidad. Eso ha estado estudiado por la ciencia médica. Nosotros sabemos que el cerebro es sin duda alguna el órgano más complejo y más misterioso del ser humano. Claro. Y es por eso que todavía nosotros no hemos podido, ni la ciencia médica ha podido establecer exactamente qué es lo que ocurre dentro de los fenómenos que acontecen en el cerebro. Cuando una persona, por ejemplo, pasa por una crisis terrible, o muere, o está sumamente grave, se produce una muerte de neuronas. Y cuando la persona va a fallecer, una enorme cantidad de muertes de neuronas. Y las últimas que quedan, siguen como luchando por quedarse en el mundo. Entonces, producen unas ciertas descargas eléctricas que produce la luz. Esto... Y esto hace el túnel. Y después vuelven. Hay otros casos de personas que han visto, por ejemplo, que hay una operación difícil, que han visto cómo los médicos la están operando. Y que ven desde afuera esta misma situación. Y esto también ha sido muy estudiado. Hay varias teorías al respecto. Una, que se traería del fenómeno de carácter psíquico, de la misma que se les produce. Y otros también, que podría ser una situación dada por Dios. O sea, el caso milagroso, como es el caso de San Fausto María Ligorio, el caso del Padre Pío, y muchos otros más. Y otros de origen claramente demoníaco, diabólico. Porque precisamente el demonio juega con todas estas cosas. ¿Usted se ha desdoblado alguna vez? No, no. ¿No le interesa tampoco? No, yo jamás provocaría una situación así. En primer lugar, porque es peligrosísimo. ¿Por qué es tan peligroso? Es peligroso porque puede provocar graves daños a la persona. Por ejemplo, supongamos que hay un desdoblamiento en el sueño. Y uno se concentra precisamente para que en el sueño, en el adormecimiento, se puedan producir esta clase de situaciones. Entonces ocurre que en el sueño muchas veces ocurren fenómenos que son naturales, son biológicos, pero que hay que tener cuidado con ello. Por ejemplo, la amnea del sueño, que es la suspensión de la respiración. Mientras uno está durmiendo, la amnea es la suspensión de respiración por algunos instantes, algunos segundos, pero que produce una gran desesperación. Uno le cuesta, bueno, por Dios que me cuesta despertar, uno como lucha para despertarse. Y esto se debe a un problema generalmente de la faringe o mal sistema de respiración, pero que es angustioso. Y eso puede provocar a la larga, puede provocar la muerte de una persona. Eso por ejemplo, cuando este tipo de amneas son las que producen la muerte inexplicable en niñitos, en guaguitas, que mueran los dos o tres meses, por eso. ¿Qué se consigue al desdoblarse? Al desdoblarse se consigue, según dicen las personas que han manifestado estas experimentaciones, que pueden ver lo que acontece desde un punto de vista objetivo, desde fuera. Desde afuera, salirse un poco de la realidad para verla. Exacto, para verla. Otro es que experimenta que ellos han realizado ciertas acciones, se han encontrado con ciertas personas, no del más allá, sino que de aquí mismo. Se han encontrado, por ejemplo, con algún amigo, algún pariente, que viva en otras latitudes, incluso en otros países, en otras zonas. Y han logrado ver lo que ellos están haciendo. El diálogo es bastante difícil. Salvo el caso, bueno, precisamente el caso de un santo, el caso de la bilocación del padre Pío, que ocurrió muchas veces. Se le vio, por ejemplo, que una vez le asistió a Nueva York, él vivía en Italia, en Nueva York, en Estados Unidos, al lecho de una niñita enferma. Le habló a la niñita y la niñita, y rezó por ella la bendijo, y la niñita sanó. Y la niñita después contó que había llegado un sacerdote vestido de café, con símbolo blanco, de barba, y que le había hablado. Eso es una cosa que realmente... Y hay otro caso también que he oído, no puedo dar los nombres porque no me he autorizado de ello. Ustedes conocen al sacerdote San Charvet, del Líbano, Maronita, que alguien se encomendó a él por la salud de algún pariente, y se encontró con él, y había testigos. Y aquí en Chile se encontró con él, y él le entregó un rosario, y una estampa, y le pidió ciertas oraciones, que si la cumplía, su pariente sanaría. Así se hizo y el pariente sanó. Y el otro caso más normal que conocimos aquí en Chile, y el más misterioso de todo, el caso del profesor Don Jaime Galtés. En muchas ocasiones, por ejemplo, él visitaba enfermos, y en la noche los examinaba, e incluso, y al día siguiente, y hacía el diagnóstico de la enfermedad, y al día siguiente daba la receta. En él se encarnaba un médico suizo-alemán del siglo XIX, e incluso la receta, las hacía escritas de recetas magistrales, que había antiguamente, en lengua alemana, lengua que él no dominaba. Centro alemán NanoBioGel le ofrece la posibilidad de combatir las enfermedades terminales, entre ellas el cáncer, que es una enfermedad que no espera, actúa. Entonces hay que oponerle resistencia, sin duda, ¿verdad? Su salud está en buenas manos, está en el Centro Alemán NanoBioGel. Bien, lo atendemos, escuche esto, en su casa, en su casa lo tiene que ir a una clínica, y tenemos gente atendiendo desde Arica a Punta Nera, incluida en la isla de Pascua. ¿Qué le parece? Comuníquese con el Centro Alemán NanoBioGel, que pierde, mucho puede ganar. Comuníquese al Más 56, 222-02-2222, 222-02-2222, o a la página web www.nanobiogel.cl, www.nanobiogel.cl, sigamos. Alguien se encomendó a él por la salud de algún pariente, y se encontró con él, y había testigos. Y aquí en Chile se encontró con él, y él le entregó un rosario y una estampa, y le pidió ciertas oraciones, que si las cumplía, su pariente sanaría. Así se hizo y el pariente sanó. Y el otro caso más normal que conocimos aquí en Chile, y el más misterioso de todo, es el caso del profesor Don Jaime Galtés. En muchas ocasiones, por ejemplo, él visitaba enfermos, y en la noche los examinaba, e incluso, y al día siguiente, y hacía el diagnóstico de la enfermedad, y al día siguiente daba la receta. En él se encarnaba un médico suizo-alemán del siglo XIX, e incluso la receta, las hacía escritas, recetas magistrales que había antiguamente, en lengua alemana, lengua que él no dominaba. ¿Cuánto dura un desdoblamiento? Eso no se sabe exactamente. Tiene diversos tipos de duración. Ahora, mi opinión, aquí tengo cuidado, porque me puedo equivocar, mi opinión es que son muy cortas. Ah, son cortos. Cortas, exactamente, cortas. Ahora, en el caso del padre Pío, hay un hecho más misterioso aún. En un caso de bilocación del padre Pío, ocurrió en dos lugares distintos, pero en el mismo instante, en dos días. ¿En dos días? Hoy y mañana. En el mismo instante. Hoy, pero a la vez, en la escena de mañana. Y esto se comprobó. Pero el caso de los padres Pío, es un caso asombroso. Pero la Iglesia Católica tiene cierta... Por supuesto. La Iglesia Católica tiene resistencia, ciertas distancias con este fenómeno. Por eso el mismo solamente lo deja cuando hay un milagro de por medio. Pero no precisamente como una recomendación. Yo, por lo demás, no lo recomiendo. Es sumamente peligroso esto. Porque puede haber un asunto psicológico que produce daño a la persona. Un daño físico. La persona puede venir un ataque al corazón, por ejemplo. Y la otra es que se entrega a las potencias infernales. Porque el diablo siempre busca a quien, como el león rugente, dice San Pedro, ronda buscando a quien devorar, resistirle, sirve de la fe, dice el apóstol San Pedro. En el fondo, el diablo trata de seducir en estos aspectos. Tratar con sus portentos de semejarse a los milagros. La diferencia que hay es que el milagro excede todo el orden de la naturaleza. En cambio, el portentos acumula y ordena órdenes de la naturaleza y los usa precisamente rápidamente para producir hechos que llamen la atención. ¿Está comprobado el desdoblamiento? Sí, hay muchos casos. Y sobre todo, hay muchos casos diabólicos también. Y estábamos conversando si era diabólico, don Hugo. Hay el caso de algo parecido por acción diabólica. Pero el fondo no es un verdadero desdoblamiento a la persona. Aquí, en el otro caso, hay un desdoblamiento. Aquí no. Hay una apariencia que la persona siente como que está desdoblada. Además, el diablo, como puede tomar figura humana también, él mismo, tomar figura humana, él puede presentarse como si fuese la persona a otros seres y a otra gente. Y esto realmente, por supuesto, es para causar el mal, el engaño o simplemente dañar a la gente. Y esto, precisamente, ocurre con cierta frecuencia. Sobre todo en los casos en que previamente han venido estos famosos pactos con el diablo. ¿Existe el pacto con el diablo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien que haya hecho un pacto con el diablo? Mire, es muy difícil saber si alguien lo ha hecho o no. Pero hay ciertos síntomas, hay ciertas experiencias que uno logra ver, que puede ver. Por ejemplo, siempre he dicho yo a propósito de la higuera, el día de la noche, el 23 al 24 de junio de San Juan, que en el hemisferio sur, aquí, la higuera en ese tiempo no tiene hojas. Ya. Se han caído las hojas. Y cuando se hace un pacto con el diablo, curiosamente, no es que florezca la higuera, sino es que aparecen hojitas nuevas. Sí, es. Y son, que aparecen en los primeros, a finales de junio, en pleno invierno. Y entonces usted llega a ese tipo de higuera y se encuentra con hojas. Y al lado, pero hay dos o tres higueras que no tienen hojas, porque tienen que apelar la primavera. Entonces, esa es, para mí, una de las señales. Lo interrumpo para decirle que el Centro Alemán NanoBioGel es la manera de combatir el cáncer que no espera. El cáncer no espera, actúa. Pero el Centro Alemán NanoBioGel, con 30 años de experiencia y de investigación, tiene la fórmula para combatir esta terrible enfermedad y muchas otras enfermedades terminales. Comuníquese, comuníquese, perdón, con el Centro Alemán NanoBioGel. Por ejemplo, lo puede hacer al teléfono, más 56 222 02 2222. Más 56 222 02 2222. O a la página web www.nanobiogel.cl www.nanobiogel.cl No espere más, actúe, comuníquese, agende una reunión. Y va a darse cuenta que cada día el ser humano felizmente supera más problemas de salud que hace un tiempo atrás. Muy bien, sigamos. Y al lado, pero hay dos o tres higieras que no tienen hojas porque tienen que esperar a la primavera. Entonces, esa es, para mí, una de las señales. Porque tienen que ver hojas. En el edificio norte, como es verano, en esa época la higieras tiene hojas. Ahora, los pactos con el diablo, miren, las fórmulas son las que nunca las voy a decir por televisión, por lo demás. Pero hay dos aspectos. Hay cosas materiales que hay que realizar y cosas de palabras. Pero, perdón, ¿usted conoce la fórmula cómo hacerlo? La he estudiado. No, pero no me la hagan, no, no, ¿cómo se le ocurre? No, quiere decir, pero una pista, por lo menos. Si no se puede dar recetas que el terreno es para el mal, pero no vamos a dar ninguna receta, sino que un... Eso es un conjuro. Ah, se hace un conjuro. Un conjuro, exactamente. Pero las palabras exactas, pues, don Alfredo, usted me perdona, no puedo dejar aquí. Pero usted sabe que muchas veces me la han pedido, le he advierto a... ¿Sí? Me la han pedido y me han ofrecido. Vamos a ganar dinero y me ofrecen. Un día un señor me ofreció que me iba a dar la cuarta parte, si le daba la fórmula. Y yo le conté, mire, si yo quisiera sacar el dinero completo, haría yo el pacto. Claro, claro, ¿para qué vas a sacar la cuarta parte? Porque en algo estimo mi alma, pues. ¿Qué le pareció? Esta ha sido una presentación del centro alemán NanoBioGel. 30 años de experiencia en enfermedades terminales, combate al cáncer. Está en buenas manos con este centro alemán. No se preocupe. Lo atiende en su casa, además. Esa es una garantía y una modernidad que ha logrado este centro alemán tan destacado y con tanto prestigio. ¿Qué le pareció las reflexiones de don Hugo Cepeda-Corn? Valiosas, ¿ah? Por lo menos, si no está muy de acuerdo, es para discutirla. Nos vemos próximamente. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!